¿De qué se trata tu broma? Platícame Este mira, la broma es esa del número de la llamada esa que no se... ¿El número disparado? Esa ¿Y para quién es? Es para mi esposo, lo que pasa es que es bien celoso Y a cada ratito como que me está ahí secando con el teléfono y todo Oye, ¿y cómo se llama tu marido? Juan Antonio ¿Y dónde está ahorita Juan Antonio? Oye, ya se fue a trabajar, por eso estoy aprovechando la oportunidad Oye, ¿y a qué horas fue la última hora que lo viste? Este, como a las 4 de la tarde, pero me ha estado hablando y yo también le estaba hablando así como que ya para... Para estar así como que agarrando más la broma ¿A qué horas fue la última llamada que se hicieron? Tendrá como unos 15 minutos, 20 minutos ¿Y él te llamó o tú le llamaste? Yo primero le llamé y después me regresó otra vez otra llamada Ok, ¿y cómo quieres que hagamos el número disparado que estás dando besitos con alguien? Sí, porque de hecho ahorita es la oportunidad porque ya se cuenta que su mamá se salió y yo estoy aquí solita en la casa Y entonces como le tocó trabajar en la noche, pues yo me quedé solita ¿Y con quién supuestamente estás haciendo cositas? Ay, pues este... Con quien, mira, hay una persona con la que yo ando de hace tiempo Se llama Carlos, es policía Ajá Él no se sabe bien el nombre, siempre nada más así como que el policía y el policía Ajá Ah, entonces vamos a simular que estamos en tu casa Ok, sí Pues la vez del policía, va Sí, va, va Entonces estamos dando besitos y yo le voy a dar besitos Ajá Ay, tengo que agradecértelo en tu cama Sí, sí, sí Pero tienes que estar acá súper heavy, ¿eh? Sí, 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 sí O sea, tú estás... A ver si sale Estás dando unos besos acá, tú, mi amor Los dos así, ¿no? A ver, agarra tu mano y hazle así Ay, qué difícil A ver, a ver, a ver, dale besitos a la mano, a ver Hazle, 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 hazle Ándale, así, así Y empiezas, ándale, así, perfecto, vámonos en caliente, Marco Número disparador en Panda Show Internacional National City, California Transmite el Panda Show por la 9.50 de AM Las bromas en el Panda Show Vamos, sí Sí, sí, sí Ponte de romanticona Sí, sí, sí Me dices, Carlos, y... Ay, de repente dices, me encanta tu uniforme Ajá, va, va, va Órale, va La respiración, empieza a agitar Bueno Ay, mi amor Ay, te quiero ver Amor Ay, te extrañaba Sí, sí, te extrañaba Ay, mi amor Te extrañaba muchísimo Adriana Sí Ay, te amo Vente, te amas Cómo me hacía espalda Ay, así, así Tantas noches soñando contigo Espérame, güey Espérame, güey Espérame, güey Así, güey Ay, tantas noches soñando contigo Ya, ya Ya, por favor, ya Ya Ya, ya colgó No manches ¿Cuánto tiempo llevabas de matrimonio, Adriana? No manches, no Llevamos siete meses Llevaba siete meses No, 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 espérate A ver, vamos a ver No, no, no Vamos a marcar A ver Él en teoría te tiene que marcar ¿De dónde estás? ¿Desde tu teléfono de tu casa o desde tu celular? Desde el teléfono de mi, de, el mío ¿Está entrando a la llamada? ¿Está entrando? Claro, claro ¿Me contestó? No, 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 no Espérate, no le contestes A ver, no le contestes Aguántate Voy a marcar a la casa Voy a marcar a la casa A ver, ¿dónde estás tú ahorita? ¿En el celular o en tu casa? Estoy en el celular Pero tengo el teléfono de la casa Ok, ¿y tu teléfono de tu casa o tu celular tiene el speaker, el manos libres o esas cosas? No, no tiene nada Oh, Dios Ay, ¿qué voy a hacer? A ver, pues vamos a volver a marcar ahorita Márcate, espérate Espérate, espérate Espérate, espérate Vamos a poner los acuerdos, Adriana Y hicimos lo más difícil A ver, claro Y hicimos lo más difícil Ok, le vamos a marcar ¿Y tú qué le vas a decir? Mi amor, me llamaste ¿Qué onda? ¿Qué le vas a decir? Hoy está marcando Pues claro que te está marcando, por supuesto ¿Te está marcando la casa? ¿Me contestó? No, no A ver, le contestas y qué le vas a decir Este ¿Qué, qué, qué, qué? Ay, qué panda Dime qué Está marcando la casa Está bien nerviosa esta Adriana Ya no piensa, ya no piensa ¿Qué hago, qué hago? ¿Le contestó? No, no, no No, no le contestes No, espérate, no Te voy a morir No, no, aguántate No, no Me está marcando, panda A ver, Adriana ¿Tienes hijos con Juan Antonio? No No tienes hijos No Ok, bueno Entonces ahorita vamos a marcar Y tú así Ajá Así como se cuenta como que te Un poco agitaba así Ajá Y como que te estás arreglando el pelo Ok Y así Ajá Así, más o menos así, mira Ajá Mi amor Mi amor ¿Me estás llamando? Y te va a decir Adriana, ¿qué pasa? ¿Qué? ¿Qué estoy? Y tú no, no, no ¿De qué? No No Yo, yo, yo ahorita estaba lavando la ropa Pero a lo mejor la televisión ¿Por qué? ¿Qué? Y él obviamente te va a seguir insistiendo Y tú le dices Bueno, la verdad es que Sí está aquí Carlos conmigo Perdón Llegó No, mira No me lo tomes a mal Pero no eres tú Soy yo Ni es él Y te pones toda nerviosa Y empiezas a llorar Y le dices Discúlpame Es que él llegó a visitarme Y yo estoy Perdí la cabeza Ok, yo te hice Estamos llamando Estamos llamando Estamos llamando Va Actuale bien Las bromas en el panda show Y yo como que te voy a dar besitos así El número del cel que usted marcó Está ocupado Adiós Es que me está marcando Panda, ¿qué hago? No, aguántate No contestes Aguántate Aguántate No te pongas nerviosa Está marcando la casa Está marcando Y no hay nadie en la casa El número del cel que usted marcó Está ocupado Oh, Dios Es que está marcando la casa No manches Oye, ¿de menos terminaste Adriana o no? Yo estuve a punto, eh Pero El número del cel que usted marcó Está ocupado Híjole Oye, ¿está marcando la casa o a dónde? A la casa Está marcando aquí en la casa ¿Tienes el speaker o no? Es que no tiene nada Me lleva metido teléfono corriente No, espérate No contestes No contestes No contestes Aguántate No contestes No, está llame Llame, llame el güey Sí, me está marcando El número del cel que usted marcó Está ocupado Es que mira, si contestas nosotros ya no vamos a escuchar Entonces va a perder la magia Sí, sí, sí Yo sé, pero Nosotros estamos No vas a ayudar, eh Sí, sí, sí Nosotros estamos insistiendo El número del cel No va a estar Tiene que entrar la llamada Tiene que entrar Él se tiene que cansar Está marcando Oh, Dios ¡Guau! No manches El número del cel Está ocupado Tienes cama matrimonial, ¿verdad? Sí, sí Sí, la sentí Sí, la sentí Por la primera broma Bonísima de la noche El número del Pues de menos Más cortita Pero más contundente Porque ese tu viejo Se ve que está desesperado No, Martín Sí, está marquinar Que el teléfono hay en la casa Y nosotros también estamos marquinar El número del Oye, ¿no tiene otro teléfono? Aparte de donde le marcamos ¿No tiene de la chamba? No, no tiene Es que anda manejando ¿En qué trabaja tu viejo? En una El número del Marco Pero estaba con alguien Porque decía Marco Le llamaba alguien Sí, sí, sí Es que está Pero es que no tengo el número Del otro chavo con el que anda Ah, está en la base ¿O dónde? El número del Oye, está ocupado ¿Te sigue llamando? ¿Te sigue llamando, Adriana? Sí, está marcando Oh, Dios Estamos ya atoradísimos Espérate, espérate, espérate Nosotros vamos insistiendo Seguimos El número del Oye, Adriana Nos van a mandar a la fregada, Adriana A mí ya me mandaron Uy ¿Él escucha el panda show o no? No, no lo he escuchado Lista, ya va a entrar Lista Lista, vas, vas, vas Nerviosa ¿Nerviosa? ¿Nerviaste? Nerviosa 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 Sí, sí, sí ¿Me marcaste, mi amor? Sí, sí ¿Ves que estabas lavando? Sí, sí, sí Contesta Ay, qué Ay ¿Qué? ¿Dónde está? Ay Bueno ¿Me marcaste? Oye, chica de tu reputísima madre Ay, ¿qué pasa? Si andas cogiendo, pendeja Te grabé, estúpida No, 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 no es cierto No, yo no Ay, no ¿Te grabé? No, claro que no ¿Cómo que? ¿Te grabé, estúpida? No, no es cierto No me hagas así No, no es cierto Lista, puta perra Lárgase de mi casa Oye, oye, no Mira Lárgase de mi casa Maldita puta Es una broma del panda show Ustedes en el radio Puele en el radio Escúchale, te haré Es una broma, te lo juro ¿Cómo se oye el panda show? ¿Cómo se oye el panda show? ¿Cómo se oye el panda show, viejo? A toda máquina, amiguitos No, a mí no me hagas la palabra Oye, espérate, toca, toca, toca ¡Ah, me agarra! ¿No me creyó? Uy, sacaba lo que vivía Oye, habías comentado que era celoso Y que por eso le hacía No manches, súper celoso No manches, Adrián Pero te dijo guau guau como 20 veces Sí, marca el panda Oye, me dolió más a mí lo que te dijo Que yo creo que te ¿Alguna vez te había dicho perra? No No manches Súper celosísimo, te lo dije Híjole, a ver, voy a marcar Entro yo Entro yo, entro yo, entro yo Yo, yo, ¿por qué yo, yo, yo? Oh, Dios Hijo, hasta la boca se me secó Bueno Bueno, Juan Antonio, hable el panda Oye No, 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 no Espérate, espérate, espérate No te enojes, espérate, Juan Antonio No, 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 a mí con esas putas mamadas no Oye, dígale Es porque te amo, mi amor No, no, a mí nada más Es que te amo Andrés, no te hizo la broma Espérate, escúchala Porque te hizo la broma Aguántate, no te enojes Eso es lo que le digo hasta acá Nel, ya estuvo Nel, ya ¿Qué? Pero oye No, ya, olvídalo Ya terminé, ya terminé Ya terminé la broma Ya fue, ya Ya, es para que veas que No, 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 no No, 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 no No, no, no Sabes que eso vino Neta Tú bien sabes que eso vino Mentona ¿Sabes? Ya estuvo Ya me voy Ya me voy Ya estuvo Estoy hablando Es una broma En serio Es para que No me acuerdo ¡Sala, Quito, Loki! No, pues la vas a tener que hacer Me muero, me muero Hijo de Cali No, Pante Me vas a tener que mandar A la grabación o algo Para que lo comprende Que sí es cierto No está enojado Oye, ¿él dónde está? Exactamente ¿En qué parte está? Oye, es que no Me dijo que le iban a mandar a Ay, no sé a dónde No creo que lo hayan mandado Donde te está mandando a ti No Yo llegué primero Ok, bueno Vamos a hacer una cosa Déjame hacer una pausa comercial No, Pante Esperemos que en estos cuatro minutos Espérame, se le baje un poquito el coraje Y regresamos para hablarle otra vez ¿Ok? Mientras tomemos aire, señores ¡Wow! ¿Ustedes creen que realmente se le pasa a Juan Antonio? Realmente esto está Shubidubi No tardo 29 después de la hora Bueno, regreso con esa Adriana Adriana, Adriana, Adriana Ay, pala Oye, estamos platicando Espérame, espérate Estamos platicando ahorita Toda la gente de la producción Ajá Y nos quedamos sorprendidos Porque ¿Y qué forma de hablarte? No Oye, está súper celoso Es súper celoso Y me está marco y marco ahorita Ella marca Le falta Oye, es que yo puedo entender que sea celoso ¿Por qué le hiciste la broma? Pues porque Habíamos tenido problemas Porque Mira, él andaba ahí Con una Con una expareja que ya estuvo Pues ahí le seguía Oye, ya me está marcando Le voy a contestar, Pante A ver, a ver, contéstale A ver, contéstale A ver, contéstale A ver, contéstale Bueno A ver Escuchamos o no Bueno Amor, es una broma Escucha el radio Escucha el radio, bebé Es porque te amo Ya te dije No, mi amor Es una broma Es una broma Estás en el radio Estás en Sí, estás en el radio Es que estoy diciéndole que Que hable para que Veas que es una broma Es 104 ¿Cuándo es 104.1? 104.1 104.1 104.1 Son las bromas del panda Por eso te marcaron Ese ratito Con la llamada Desconocida Dile que le voy a llamar Dile que cuelgues Que te va a llamar el panda Ay No Ay, amor Es una broma No quiere Está bien Mi amor Es una broma Mi amor Es una broma Ya me colgó Panda No manches ¿Qué voy a hacer? Y eso que no terminé Mija No manches Ya me voy a ir ¿Qué te decía? ¿Qué te decía? ¿Qué te decía? Que no Que con ella Ya sabes qué Ya sabes qué Que no juegue Y te siguió diciendo groserías Bueno, niña no Pero que con esas Ya sabes qué Ya no juegue Oye Oye, ¿y si te van a la fregada Y te piden divorcio? Ay No inventes No, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Si de veras me quebró Ya me amolé Sin marido Me quedó Ok, bueno Ya márcale Ok Bueno, ahí voy yo Sí, para la márcale ¿Entra yo o tú? No, tú, tú, tú Ok Ahí te voy Uy, espero que no me siga diciendo malas palabras Tenemos el delay cargadito, ¿verdad? Señores Ok ¿Qué estoy llamando? Voy Sí, marca, marca, marca Ups ¿Querrá contestar? Bueno Juan Antonio Dime No te enojes Es que mi hermano ¿Cómo no quieres que me enoje carnal Pusiendo chambiando y todo esto? Yo lo sé Yo lo sé Juan Antonio Pero mira Adriana primero nos marcó a la radio Para hacerte esta broma Segundo Sabía por qué hacerlo Porque según nos platicaba Eres un poquito Un poquito celoso ¿O no? ¿O no? Juan Antonio Es que no te escucho, Juan Antonio Algo Algo le hiciste a tu chisme Es que quiero que ya le prendo el radio Márcale Márcale Por favor, de menos No, por favor Ya, no Por favor Te lo rezo, por favor ¿Así eres de mandora con tu novio? ¿Perdón, con tu esposo? No, márcale Muévete, muévete No termines No termines Muévete Márcale Ya le estoy marcando Estoy marcando De menos, por favor ¿No, Adriana? Por favor Márcale Te lo ruego Ahí voy Le estoy marcando Espérate Ya, aguántate Ya, 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 ya Ya está la llamada Ya está la llamada Me tienes que mandar esa broma Pandita Espérame que me estoy concentrando Ay, ya, ya, ya Ay, ya, ya Animario Contéstanos, Juan Antonio Estoy dudando Ya no Juan Antonio, ¿por qué nos cuelgas? Tocayo Miren, ya no, ya no quiero irte a hablar Yo sé que fue una broma Pero no O sea, yo nunca he hecho esas tonterías Ella sabe que no me gustan Pero es porque lo amo Bueno, que ella te explique el por qué te hizo la broma No, 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 o sea, tenemos problemas también de eso, ¿no? No, pero precisamente Es para que vea que lo amo Juan Antonio Juan Antonio No, pues ya bailo No, panda No puede ser Mi amor, perdóname, por favor Te amo Yo sé que estás escuchando el radio Es una broma En serio, te amo Ay, ya, ya Te lo hice por eso Oye, pues mañana te llamamos para hacer la revisión, ¿no? Porque a qué hora llega tu marido A qué hora llega tu marido No, pues llega hasta mañana Hasta mañana Hasta mañana Sí Márcale, panda Oye, pero ¿para qué le marcamos? Si ya nos mandó la fregada No quiere saber nada No, no puede ser Bueno, si quieres le marcamos Pero pues vas tú Porque a mí ya me dice que Pues que entiende Pero que está muy enchilado Ay, amor, te amo Yo también te amo Ah, no, no es para mí, ¿verdad? Me quedé en el papel del otro Es que la verdad sí nos salió bien chido La verdad Sí, sí, te amo chida Pero La verdad No puede ser Actuamos re bien Actuamos re bien Vas tú, vas tú, vas tú Sí, 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 sí Bueno Mi amor, perdóname Es una broma Ya viste que es una broma Ya, ya estuvo Ya No quiero hablar ahorita Mi amor, te estoy hablando bien Por eso, mira No quiero hablar ahorita ¿Vas? Te amo En serio, te amo Ya no quiero hablar Te amo, en serio Te amo No, ya, ya era ¿Sale? No Bueno, Antonio Socio No te enojes No te enojes Fue una bromita No, sí, pero estoy trabajando acá afuera Así Para que me saque una tontería Pues yo también estoy chambeando Oye ¿Y qué sentiste cuando supuestamente tu vieja estaba Acá con alguien más? Ya cállate, panda Sí, sí, te gacho Ya cállate, panda Oye, pero le dijiste un engacho Le dijiste No Por eso le digo O sea, pues tienes tres a uno Y luego, pues, acá chambeando Y Aparte Aparte en tu casa Y en tu cama Hasta la pinche diabólica me va a dar Oye Tu almohada está un poco dura, ¿eh? A ver si la cambias Cállate, panda En vez de que me ayude Bueno, permítame Me puse tus pantuflas ¿Qué onda, hermano? Oye, carnalito Mira, yo soy un compañero Dile, a ver, te estuvo chida la broma Aprovechando Yo siempre he marcado tu programa Y no he podido Ya ves, estuvo buena Nadie lo está reconociendo Sí, a ver, te estuvo chingona Estuvo chingona Me estoy cagando de la risa Pero un parito Mira, te de cuenta que Pues igual yo le quiero hacer un detalle A mi novia No sé si puede aprovechar la llamada Y hacérsela, dí una vez Si nos ayudas en contentar Oye, si nos ayudas en contentar Al marido de Adriana, va Va, va, va Yo estoy yo no en contento Pero va, tígame, paro ¿Y tú a quién quieres hablarle? Mira, a mi chica Pero hace cuenta que Pues quiero decirle Pues igual así Que la quiero un chingo Entonces yo he intentado Marcar otro programa Pero nunca corro con suerte Y ahorita pues yo creo Que es una buena oportunidad ¿Y qué broma quieres hacerle A tu chica? No, pues no es ninguna broma Solamente pues quiero decirle Que la quiero un chingo Ah, ¿Quieres una arrastradita? Claro que sí Oye, ¿Y por qué no aprovechamos Adriana y Liz ¿Qué andas con ella? Ah, no te vas más ya Se puede hacer que me cuelgue De los dios ¿Y después de mi pandita o qué? A ver, danos el teléfono De tu chava Es 55 55 ¿Cómo dijo que se llamaba Su chava Adriana? Su chava no sé Adriana No, no, la chava del compadre Ni digo el nombre ¿Y él cómo se llama? No, la verdad ni sé ¿No lo conoces? No, lo he visto de vista Pues es compañero de mi esposo Pero no Ah, pero no lo conoces Así bien No, no, no No son cuates Ni mucho menos No, no, no Para nada Ah, sí ¿Cómo crees que se llama? ¿Se llama Antonia tu novia, compadre? Sí, Antonia, mi hermano O sea, asco ¿Y tú cómo te llamas? Tocallos, puertos tocallos Adriana ¿Entonces nada más crees que le llamemos ahí Para que le digas cosas bonitas? Sí, mi hermano Es que si le hago ya una broma Definitivamente ya sí me manda a la chingada A la chingada Oye, pues no creo que se ponga peor que Juan Antonio ¿Eh? No manches Creo que sí, carnal, sí Todo lo que le dijo a su vieja No, pero imagínate para qué Es que imagínate uno chambeando Rompiéndose el ojo Y que te salgan con eso Pues si está cabrón Pero estuvo chida la broma Estuvo chingrón No, te le estoy marcando a tu novia Para que le digas lo que me quieres Lo que quieres decirle Pero tú me vas a ayudar con Adriana Bueno Hola Buenas noches ¿Tú eres Antonia? ¿De parte de quién? De parte del Panda Zambrano Del Panda Show ¿De quién? De... del Panda ¿Tú eres Antonia? Sí Hola, ¿cómo estás? Bien ¿Estás ocupadita? Más o menos, ¿por qué? Bueno, lo que pasa es que tengo a tu novio en la línea que se llama Adriana, ¿no? Sí Ah, y él quiere hablar contigo ¿Te lo puedo pasar? Ajá A ver, ahí te va Adelante, compadre Échale de tu ronco pecho Bueno Bueno Hola, mi amor Pues solamente te hago este callo para decirte que te amo muchísimo Que eres lo mejor que tengo en la vida Y que en verdad sigo con esos planes de querer hacer vida contigo Este... Ya no quiero seguir peleando Y pues es una nueva forma de demostrarte cuánto te amo Y desde cuándo quería hacerte esta sorpresa, mira, ahora sí pude Oye, ¿tienes un radio en la mano, Antonia? Ah, espera Digo, para que le prendas al 104.1 y obviamente lo escuches Digo, para que realmente valga la pena, si no está cañón, ¿no? Ay, es que no tengo un radio Ah, no me digas Ajá ¿En serio? Sí ¿Me lo juras? Es que no tengo extensión ¿Tienes pero qué? No tengo extensión ¿Y cómo le vas a hacer para escuchar la rola que te va a dedicar? A ver, es para hacer A ver, va, aquí te esperamos Oye, pandita, ¿qué rolita le dedicamos tan chida? Pues no sé, pues la eliges tú o la elegimos nosotros No, la eliges tú, algo chido Ahora, algo así que describa la relación Le describa Ahí, algo bonito, algo todo Sí, algo así bonito Ok, perfecto Ahorita la ponemos Le pones a todo volumen a tu radio, ¿eh? ¿Qué es la radio? 104.1 FM La estación que se oye A toda máquina ¡Yepa, yepa, yepa! A ver, ¿ya le pusiste tu radio? No, es para meter A ver, tantito 104.1 FM, ¿eh? En FM A ver, ¿vas a escuchar un poquito retrasada la señal? A ver, ¿ya le pusiste o no la has puesto, Antonia? Ya Ok, perfecto Pues hermano, dile lo que quieras a tu noviecita Así que adelante ¿Cómo, perdón? Pues, este, decirte que te amo mucho, mi vida Y que en verdad eres lo mejor que he tenido Y que, pues, estoy muy feliz a tu lado Me la paso súper bien Y que, pues, si siguen esos planes de Pues, de formalizar nuestro bien Ya sé que perdimos una oportunidad Pero, pues, quiero volver a recuperarla Y, pues, te amo, mi amor, te amo De igual forma, te amo mucho Oye, a veces las palabras, Antonia No tienen la misma contundencia No tienen la misma contundencia del mensaje de la música O de alguna rolita Así que, bueno, pues, disfruta esto Te mando un abrazo, compadre Gracias, muchas gracias, pandita Y, pues, gracias por esta oportunidad Algo contrario Así que esta canción es para ti, Antonia De parte de tus chiquistriquis Escúchela y trépale volumen Y otro Oye, marrana parada Disfrazada de muñeca Controla tu lengua larga Usa tu cabeza hueca Dime por donde naciste Que te hace ser diferente Con que te hicieron Que piensas Que el mundo no te merece Te sientes Toda una dama Y ese pensar Se respeta Pero lo que no me cuadra Son tus aires de princesa Y hablando claro Como hablo Tú me pareces la neta Una marrana parada Disfrazada de muñeca No puedes morir A besos Y matas a pedradas Oye, tamal Oaxaqueño Garrapata con orejas No se le debe respeto A quien tampoco respeta Tú no te quieres ni sola Por eso no amas a nadie Vas por el barrio Echa bolas Contaminando la calle Te sientes Toda una dama Y ese pensar Y ese pensar se respeta Pero lo que no me cuadra Son tus aires de princesa Y hablando claro Como hablo Tú me pareces la neta Una marrana parada Disfrazada de muñeca Oye, ¿qué rola pusiste? Pelos no manches Se lo van a matar al demonio Por tu culpa Chale Diez minutos Bueno, niña no Pero que con esas Ya sabes qué Ya no juegue Oye, ¿y si te van a la fregada Y te piden divorcio? Ay No inventes No, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Si de veras me quebró Ya me amolé Sin marido Me quedó Ok, bueno Ya márcale Ok Bueno, ahí voy yo, ¿eh? Sí, para la márcale ¿Entras yo o tú? No, tú, tú, tú Ok Ahí te voy Uy, espero que no me siga Diciendo malas palabras Tenemos el delay cargadito, ¿verdad? Señores Ok ¿Qué estoy llamando? Voy Ay, sí, marca, marca, marca Ups ¿Querrá contestar? Bueno Juan Antonio Dime No te enojes Es que mi hermano ¿Cómo no quieres que me enoje Carmel pusiando chambiando Yo lo sé, yo lo sé Juan Antonio Pero mira Adriana primero nos marcó a la radio Para hacerte esta broma Segundo Sabía por qué hacerlo Porque según nos platicaba Eres un poquito Un poquito celoso ¿O no? ¿O no? Juan Antonio Es que no te escucho Juan Antonio Algo Algo le hiciste a tu ching Se cortó Es que quiero que ya le prendo el radio Márcale Márcale Por favor De menos No, por favor Ya, no Por favor Te lo rezo, por favor ¿Más eres de mandona Con tu novio? ¿Perdón? ¿Con tu esposo? No, márcale Muevete Muevete No termines No termines Muevete Márcale Ya le estoy marcando Estoy marcando De menos, por favor ¿No, Adriana? Por favor Márcale Te lo ruego Ahí voy Le estoy marcando Espérate Ya, aguántate ¿Ya? ¿Ya brito? Ya, ya, ya Ya brito Ya está la llamada Me tienes que mandar esa broma Pandita Espérame que me estoy concentrando ¡Au! Animario Contéstanos Juan Antonio Estoy dudando Ya no sé Juan Antonio ¿Por qué nos cuelgas? Tocayo Mire Ya no, ya no quiero irte a hablar Yo sé que fue una broma Pero no O sea, yo nunca Hecho esas tonterías Ella sabe que no me gustan Pero es porque Yo le estoy hablando con ella Bueno, que ella te explique El por qué te hizo la broma No, no, o sea Tenemos problemas también No, pero precisamente Es para que vea que lo amo Juan Antonio Juan Antonio No, pues ya bailo No, panda No puedes ver Mi amor Perdóname Por favor Te amo Yo sé que estás escuchando el radio Es una broma En serio Te amo Te lo hice por eso Oye, pues mañana te llamamos Para hacer la revisión ¿No? Porque a qué hora llega tu marido A qué hora llega tu marido A qué hora llega No, pues llega hasta mañana Hasta mañana Hasta mañana Sí Márcale, panda Oye, pero para qué le marcamos Si ya nos mandó la fregada No quiere saber nada No, no puede ser Bueno, si quieres le marcamos Pero pues vas tú Porque a mí ya me dice que Pues que entiende Pero que está muy enchilado Ay Amor, te amo Yo también te amo Ah, no, no es para mí No, no, a mí con esas putas mamadas No, oye, sí Es porque te amo, mi amor No, no, a mí no mal No, 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 no Ya terminé, ya terminé Ya terminé la broma Ya fue, ya La quitó Loki No, pues la vas a tener que hacer algo Ay, me muero, me muero Hijo de calima No, antes me vas a tener que mandar a la grabación o algo Para que lo compruebe que sí es cierto No está enojado Oye, ¿él dónde está exactamente? ¿En qué parte está? Oye, es que no Yo le dije que le iban a mandar a Ay, no sé a dónde No creo que lo hayan mandado Donde te está mandando a ti No Yo llegué primero Ok, bueno, vamos a hacer una cosa Déjame hacer una pausa comercial No, basta Esperemos que en estos cuatro minutos Espérame, se le baje un poquito el coraje Y regresamos para hablarle otra vez, ¿ok? Mientras tomemos aire, señores Ustedes creen que realmente se le pasa a Juan Antonio Realmente esto está chubidubi No tardo 29 después de la hora Bueno, regreso con esa Adriana Adriana, Adriana, Adriana Ay, hola Oye, estamos platicando Espérame, espérate Estamos platicando ahorita a toda la gente de la producción Ajá Y nos quedamos sorprendidos porque Oye, ¿qué forma de hablar, tío? No Y esto es súper celoso Es súper celoso Y me está marcando y marcando Ahorita ella marca Le falta Oye, es que yo puedo entender que sea celoso Digo, ¿por qué le hiciste la broma? Pues porque habíamos tenido problemas Porque, mira, él andaba ahí Con una exparencia que ya estuvo O sea, ahí le seguía Ay, ya me está marcando Le voy a contestar, pandasino A ver, a ver, contéstale A ver, contéstale A ver, contéstale Bueno A ver, no Escuchemos o no Bueno Amor, es una broma Escucha el radio Escucha el radio, bebé Es porque te amo Ya te dije No, mi amor Es una broma Es una broma Estás en el radio Estás en... Sí, estás en el radio Es que estoy diciéndole que se hable Para que veas que es una broma Es 104... ¿Panda es 104.1? 104.1, FB 104.1 104.1 Son las bromas del panda Por eso te marcaron ese ratito Con la llamada desconocida Dile que le voy a llamar Dile que cuelgas Que te va a llamar el panda Ay, amor Es una broma No quieres Mi amor Es una broma Mi amor Es una broma Ya me colgó Panda No manches ¿Qué voy a hacer? Y eso que no terminé Mija No manches Ya no ¿Qué te decía? ¿Qué te decía? ¿Qué te decía? Que no ¿Qué con él? ¿Ya sabes qué? ¿Ya sabes qué? Y que no juegue ¿Y te siguió diciendo groserías? No manches ¿Cuánto tiempo llevabas de matrimonio, Adriana? No manches No Llevamos 7 meses Llevamos 7 meses Este no es mi Márcale por favor No, no, no Espérate A ver Vamos a ver No, no No vamos a marcar A ver Él en teoría te tiene que marcar ¿De dónde estás? ¿Desde tu teléfono, de tu casa O desde tu celular? Desde mi teléfono De mi El mío ¿Está andando a la llamada? ¿Está andando? Claro, claro ¿Me contestó? No, 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 no Espérate No le contestes A ver No le contestes Aguántate Voy a marcar a la casa Voy a marcar a la casa A ver ¿Dónde estás tú ahorita? ¿En el celular o en tu casa? Estoy en el celular Pero tengo el teléfono de la casa Ok ¿Y tu teléfono? ¿Tu casa o tu celular Tiene el speaker En manos libres O esas cosas? No No tiene nada Oh Dios Ay, qué voy a hacer A ver, pues vamos a volver a marcar ahorita Márcate Espérate, espérate Pero si vamos a ponernos de acuerdo, Adriana Y hicimos lo más difícil A ver, claro Y hicimos lo más difícil Ok Le vamos a marcar ¿Y tú qué le vas a decir? Mi amor, me llamaste ¿Qué onda? ¿Qué le vas a decir? Ay, está marcando Pues claro Que te está marcando Por supuesto Está marcando la casa ¿Le contesto? No, no A ver, le contestas ¿Y qué le vas a decir? Este ¿Qué? 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 Ay, no sé Para nadie Me quita Está marcando la casa Está bien nerviosa Esta Adriana Ya no piensa Ya no piensa ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Le contesto? No, no, no No, no le contestes No, espérate No Te voy a morir No, no Aguántate No Me está marcando A ver, Adriana ¿Tienes hijos con Juan Antonio? No No tienes hijos No Ok, bueno Entonces ahorita vamos a marcar Y tú así Ajá Así como se cuenta Como que te Un poco agitaba así Ajá Y como que te estás arreglando el pelo Ok Y así Ajá Así, más o menos así, mira Ajá Mi amor ¿Me estás llamando? Ajá Ajá Y te va a decir Adriana, ¿qué pasa? ¿Qué? ¿Qué? Estoy... Y tú no, no, no ¿De qué? No No Yo ahorita estaba lavando la ropa Pero a lo mejor la televisión Porque él obviamente te va a seguir insistiendo Y tú le dices Bueno, la verdad es que Sí está aquí Carlos conmigo Perdón Llegó No, mira No me lo tomes a mal Pero no eres tú Soy yo Ni es él Y te pones toda nerviosa Y empiezas a llorar Y le dices Discúlpame Es que él llegó a visitarme Y yo estoy Perdí la cabeza Ok, yo te he dicho Va, va, va Estamos llamando Estamos llamando Estamos llamando Actuale bien Las bromas en el Panda Show Y yo como que te voy a dar besitos así El número del cel que usted marcó Está ocupado Adiós Es que me está marcando Panda, ¿qué hago? No, aguántate No contestes Aguántate Aguántate No te pongas nerviosa Ay, está marcando la casa Está marcando Y no hay nadie en la casa El número del cel que usted marcó Está ocupado Oh, Dios Es que está marcando la casa No manches Oye, ¿de menos terminaste Adriana o no? Yo estuve a punto, eh Pero El número del cel que usted marcó Está ocupado Híjole Oye ¿Está marcando la casa o a dónde? A la casa Está marcando aquí a la casa ¿Y tienes el speaker o no? Es que no tiene nada Me lleva metido Teléfono corriente No, espérate No contestes No contestes No contestes Aguántate No contestes Está llame Llame el güey Sí, me está marcando El número del cel que usted marcó Está ocupado Es que mira Si contestas nosotros ya no vamos a escuchar Entonces va a perder la magia Sí, sí, sí Yo sé Pero Nosotros estamos No vas a ayudar, eh Sí, sí, sí Nosotros estamos insistiendo El número del cel Go No va a estar Tiene que entrar la llamada Tiene que entrar Él se tiene que cansar Se está marcando Oh, Dios Oh, Dios Oh, Dios No manches El número del cel Go Está ocupado Tienes cama matrimonial, ¿verdad? Sí, sí Sí, la sentí Sí, la sentí Por la primera broma Buena la primera broma Buenísima de la noche El número tel Pues de menos Más cortita Pero más contundente Porque ese tu viejo Se ve que está desesperado No, Martín Sí, está Marquín 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 Tiene una en la casa Y nosotros también estamos Marquín 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 El número de tel Go Oye, ¿no tiene otro teléfono? Aparte de donde le marcamos ¿No tiene de la chamba? No, no tiene Es que anda manejando ¿En qué trabaja tu viejo? En una... El número de tel Marco Pero estaba con alguien Porque decía Marco Le llamaba a alguien Sí, sí, sí Es que está Pero es que no tengo el número Del otro chavo con el que anda Ah, está en la base ¿O dónde? El número de tel Oye, está ocupado ¿Te sigue llamando? ¿Te sigue llamando, Adriana? Sí, me está marcando Oh, Dios Estamos ya atoradísimos Espérate, espérate, espérate Nosotros vamos insistiendo Seguimos El número de tel Go Está ocupado Ay, Adriana Nos van a mandar a la fregada, Adriana A mí ya me mandaron Uy ¿Él escucha el panda show o no? No, no lo escuchaba Lista, ya va a entrar Lista Lista, vas, vas, vas Nerviosa ¿Qué tipo? ¿Nerviaste? Nerviosa Nerviosa Sí, sí, sí ¿Me marcaste, mi amor? Sí, sí Es que estabas lavando Sí, sí, sí Contesta Ay, qué Ay Contesta Ay Bueno ¿Me marcaste? Oye, chica de tu reputísima madre Ay, ¿qué pasa? ¿Qué andas cogiendo, pendeja? Te grabé, estúpida No, 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 no es cierto No, yo no Ay, no ¿Te grabé? No, claro que no ¿Cómo que? Te grabé, estúpida No, no es cierto No me hagas así No, no es cierto Puta perra Lárgase de mi casa Oye, oye, no Mira Lárgase de mi casa Maldita puta Es una broma del panda show Ustedes en el radio Pula en el radio Escúchale, te haré Es una broma, te lo juro No, ¿cómo se oye el panda show? ¿Cómo se oye el panda show? ¿Cómo se oye el panda show? A toda máquina, amiguitos Oye, espera, te toca, toca, toca Oye, habías comentado que era celoso Y que por eso le haces No manches, súper celoso No manches, Adrián Pero te dijo guau guau como 20 veces Oye, me dolió más a mí lo que te dijo Que yo creo que te ¿Alguna vez te habéis hecho perra? No No manches Súper celosísimo, te lo dije Híjole, a ver, voy a marcar Entro yo, entro yo, entro yo, entro yo Yo, yo, ok, yo, yo, yo Oh, Dios Hijo, hasta la boca se me secó Bueno Bueno, Juan Antonio, hable el panda No, no, no Espérate, espérate, espérate No te lojes, espérate, Juan Antonio Panda Pop Radio punto com Oye, ¿de qué se trata tu broma? Platícame Este, mira Este, la, la broma es esa El número de la llamada esa Que no te El número disparado Esa ¿Y para quién es? Es para mi esposo Lo que pasa es que es bien celoso Y a cada ratito como que me está ahí Checando con el teléfono y todo Oye, ¿y cómo se llama tu marido? Juan Antonio ¿Y dónde está ahorita Juan Antonio? Oye, ya se fue a trabajar Por eso estoy aprovechando la oportunidad Oye, ¿y a qué horas fue la última hora que lo viste? Este, como a las cuatro de la tarde Pero me ha estado hablando Y yo también le estaba hablando así como que ya para Para estar así como que agarrando más Ok, ¿a qué horas fue la última llamada que se hicieron? Tendrá como unos quince minutos, veinte minutos ¿Y él te llamó o tú le llamaste? Yo primero le llamé y después me regresó otra vez otra llamada Ok, ¿y cómo quieres que hagamos el número disparado? Que estás dando besitos con alguien Sí, porque de hecho ahorita es la oportunidad Porque ya se cuenta que su mamá se salió Y yo estoy aquí solita en la casa Y entonces como le tocó trabajar en la noche Pues yo me quedé solita Y con quién supuestamente estás haciendo cositas Ay, pues este, con quién, mira Hay una persona con la que yo ando de hace tiempo Se llama Carlos, es policía Él no se sabe bien el nombre Siempre nada más así como que el policía y el policía Pero pues así como que, pues como que Está muy retirado hasta donde está él Pero pues sí, se podría hacer así como que Ya él lo cité aquí Ok, entonces vamos a simularle que estamos en tu casa Ok, sí Pues las ves del policía, ¿va? Sí, va, va Entonces estamos dando besitos y yo le voy a dar besitos Ajá Ay, tengo que agradecértelo en tu cama Sí, sí, sí Pero tienes que estar acá súper heavy, ¿eh? Sí, 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 sí O sea, tú estás... A ver si sale Estás dando unos besos acá Tú me amó Los dos así, ¿no? A ver, agarra tu mano y hazle así Ok, sí, sí A ver, a ver, a ver Dale besitos a la mano, a ver Hazle, 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 hazle Ándale, así, así Y empiezas, ándale, así perfecto Vámonos en caliente barco Número disparado en el Panda Show Internacional National City, California Transmite el Panda Show por la 950 de AM Las bromas en el Panda Show Vamos, sí Sí, sí, sí Ponte de romanticona Sí, sí, sí Me dices, Carlos Ay, de repente dices Me encanta tu uniforme Ajá, va, va, va Ándale, va La respiración Empieza a agitar Bueno Ay, mi amor Ay, te quiero ver Amor Ay, te extrañaba Sí, sí, te extrañaba Ay, mi amor Te extraño muchísimo Adriana Ay, te amo En tu cama ¿Cómo me hacía espalda? Ay, mi amor Sí, así Tantas noches soñando contigo Ay, mi amor Espérame, güey Espérame, güey Ay, mi amor Ay, mi amor Ay, mi amor Ay, mi amor Ay, mi amor